Lo tentaron para esta conducción, lo llamaron, estaba difícil como contrato de Guido, supuestamente va a ser él. ¿Puedes decir que le dijeron a él? Sí, fue el padre y es Santiago del Muro y Vero Lozano. Sí, hablaron con Alejandro, yo lo que te digo que hasta ahora, hasta hace 15 minutos, no estaba confirmado, pero lo más seguro es que lo haga Alejandro con la compañía femenina en un momento de la figura que va a decir Guido Sampra. Agarrate. Agarrate con la conductora femenina, porque la conductora solamente no va a conducir, va a ser la presentación y va a ser la primera parte del premio. ¿Va a bailar? ¡Va a bailar! Va a ser la primera parte del premio. La conductora elegida para conducir, el Martín Fierro es nada más ni nada menos que Susana Gil. ¡Bravo! Susana, Jiménez y Marley son la dupla hasta el momento elegida. A mí lo que me dicen que hoy a la mañana ya estaba el debate, Susana haría como una especie de presentación. O sea, no es una conducción completa. Completo todo el premio. ¡Ay, te quiero! Me dijeron hoy la primera parte. Genial. La primera parte va a ser Marley y Susana y lo que están pensando, Flor, lo que dijiste vos, esta idea, que después sea coral. ¡Ay, me gusta! ¿Cómo que? Están hoy, hoy todavía no llaman a nadie. La idea es, Telefe tiene un montón de figuras. ¡Claro! ¿Cómo que no? ¡Amarle no! No, estoy hablando de las figuras. ¡Amarle y Susana! Ok. Estás peleado. Quieren que otras figuras tengan momentos de color. ¡Claro! Es la idea. Todavía no hablaron con nadie. Me parece que Telefe tiene que aprovecharlo. Tipo Wanda colgada de un arnés bajando. ¡Sí! No estaría mal, ¿eh? Perdónenme, yo no creo que puedan contar con Del Moro en esa cosa de color. Pero sí con Wanda y color. Para que Apollino le ducciona nada. A Del Moro es conductora nada. En esa cosa de color. Robertito, Robertito dando vuelta por la mesa. Pero haría lo mismo. Pero si tiene muchas figuras, Marce, no dije nada. ¡No, ya sé! Claro, bueno, vamos a ver.